El rector de la Universidad Miguel Hernández ha inaugurado hoy el campo de gol de la universidad que incorpora césped artificial para un mantenimiento más sostenible. El campo ocupa una superficie de 10.000 metros cuadrados. Hasta el momento solo se ha comprobado la respuesta de este césped en laboratorio y ahora se espera que obtenga los mismos resultados en la práctica diaria. No hay un tipo solo de césped, hay cuatro variedades de césped puestas. Igual que hay variedades de césped en los céspedes naturales en función de los tirs, de los grines y de las calles, en el césped artificial también hemos hecho lo mismo. Se han desarrollado distintas variedades de césped para cada una de las zonas. Eso lleva mucho esfuerzo de probar muchos materiales, muchos tipos de césped diferentes que han permitido que el comportamiento sea lo más posible al césped natural. A partir de mañana mismo, tanto la comunidad universitaria como los aficionados al golf en general podrán disfrutar de este campo, que combinará tres funciones básicas. La docente permitiendo impartir clases de ciencias del deporte, la deportiva acercando el golf a los aficionados e ilicitanos en general y la investigadora que tratará de exportar este modelo a otros campos. El tiempo es una expresión, de nuevo, de la voluntad de la Universidad Miguel Hernández del Che de colaborar con las empresas de su entorno, en este caso en una actividad que está dentro de lo que sería una actividad, por así decir, sostenible, ¿no? O de implicación en actividades sostenibles, generando una posibilidad de que, bueno, pues un gran número de campos de golf el día de mañana estén, la instalación esté cubierta por césped artificial y no por césped natural. Momentos antes de la inauguración, el rector formalizaba los convenios con las empresas patrocinadoras y colaboradoras del proyecto, que han financiado la actuación. ¡Gracias!